En la nueva colección de Profusion encontramos este delineador espectacular para los ojos. Viene en esta presentación, es una fórmula a prueba de agua, es waterproof, o sea que no se cae tan fácil con el agua. Trae la información en la parte de atrás, es bastante elegante su presentación y bonita. Aquí tenemos disponible en un paquete de nueve piezas.